Y me fui acá a las 7 y media tarde, a las 10 y pico de la noche cuando volví y estaba absolutamente toda revuelta. ¿Me dieron vuelta a la casa? Me dieron vuelta, no quedé un cajón con ropa con nada. ¿Y más allá de todo este desorden, le robaron algo? Le robaron toda la plata que tenía y todas las cosas de oro. ¿Y la policía qué le dijo cuando usted afirma esta cuestión, que pueden estar cerca los delincuentes? Pasaban por acá como si nada y como no hay orden de allanamiento. Vos no lo podés acusar porque tenés que verlo en el momento. Y pasan y... como si nada, si son menores de edad. Una situación, según lo que usted cuenta, que ha rebalsado el vaso, ya no es situación... Ya en límite, porque ya todos los vecinos hoy van a ir a fiscalía, porque ya... Uno no puede decir nada, si vos te le quejas tenés esa represalia. Entonces estás a merced de lo que ellos quieren hacer con vos. ¿Y esta gente que está alquilando acá? Está alquilando, sí. ¿La alquila usted o no? No, 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 nada que ver. Esta casa es del señor de al lado, del dueño de la padea. ¿Le robaron mucho dinero, muchas cosas? Sí, me robaron más de lo que dice la televisión. ¿La cifra que no quiere dar a conocer? No, 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 porque justo había que cobrar a la jubilación, así que, se imaginan, yo soy una persona jubilada, coso para afuera, si me llora la plata no cosería para afuera. ¿Y qué va a hacer, señora, ahora? Me voy a mudar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a mudar? Lamentablemente... ¿No veo otra salida? No, 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 porque ya hace tres años que estoy así, con esta gente, desde que vino esta gente. ¿Que son chicos? Es un muchacho que vive con la hermana y la hermana nunca está porque se va con el novio, el pibe tiene 17 años, entonces, viste, que acá tienen favoritismo todo, los chorros y los menores de edad, entonces vos no podés decir nada. Y se te jactan, viste, vino la policía el domingo, porque si ustedes filman allá rompieron todo el motor, que yo les doy el agua, el departamento atrás, y bueno, queda todo totalmente impune, porque no puede haber orden de allanamiento, porque... Bueno, ojalá que el robo a su casa no quede así impune, ¿no? Se supone que la policía estará investigando. La policía no investiga nada porque dice que no pueden hacer nada, porque vinieron el domingo, le golpearon la puerta, el pibe no abrió, y no hicieron nada. Ayer vinieron, también todo, vino la policía científica, ellos pasaban los pibes por acá, la gente de acá atrás dijo, estos son, no lo pararon ni nada, porque dicen, no podemos hacer nada sin tener una prueba concreta, entonces, ¿qué querés que lo agarre acá adentro? Lo único que no me agarraron a mí adentro y no me destrozaron a mí. Gracias.